Saboreando la mañana Vamos a pasar la guerra Y antes del mejor foro Vamos sonando cosas son Diversión en la mañana Saboreando la mañana Saboreando la mañana Vamos todos a saborear De la vida por la mañana Una fiesta que vivirás En las teledas de tu casa Que comience la diversión Que se acabe el aburrimiento Desde Quinto para Ecuador El mejor aburrimiento Vamos a pasar la guerra Y antes del mejor foro Vamos sonando cosas son Diversión en la mañana Saboreando la mañana Saboreando la mañana Saboreando la mañana Errores que cometen los padres Con la comida sin darse cuenta Sobornar al niño con el postre Esta es una estrategia Que muchos padres emplean Pero la comida Nunca debe utilizarse Como recompensa Ya que esto Crea una visión De los alimentos Buenos y malos En la mente de su hijo Lo que más tarde Conduce a un desdén Por las opciones Más saludables Presionarlos para que coman Los estudios han demostrado Que presionar a tus hijos Con demasiado rigor Puede provocarles miedo Y en el futuro Es probable Que tengan sentimientos Negativos Hacia los alimentos Que tuvieron que comer Por obligación Durante su infancia Mantener las colosinas No saludables Fuera de su alcance Los padres A menudo hacen esto Porque saben que sus hijos No pueden controlarse Y es probable Que coman compulsivamente Sin embargo Los estudios han demostrado Que esto llevará A que los niños Se den atracones De estos alimentos Cuando estén fuera de casa El mejor enfoque Es comprar solo Bocadillos saludables Y dejarlos Al alcance de tus hijos Servirles vegetales Aburridos A menudo es difícil Hacer que los niños Coman sus verduras Así que agrégales Un poco más de sabor Con algún aderezo Como salsa ranchera Un poquito de mantequilla O queso Ya que esto Los hará más apetecibles Y disfrutarán de comerlos Aceptar que tu hijo Sea un comilón quisquilloso Como padre Es importante Que no te desanimes Nunca a la hora De incentivar a tus hijos A comer más saludablemente Puede parecer Una batalla perdida Al principio Pero después De múltiples intentos Incluso los niños Más testarudos Pueden cambiar La opción de comer Y rendirse Por lo saludable Servir porciones Demasiado grandes Es importante Recordar que El estómago De tu hijo Es mucho más pequeño Que el tuyo Así que no te excedas Con las porciones Hacerlo Puede llevar A que coma En exceso Y al desarrollo De hábitos Alimentarios Negativos Obligar a los niños A terminar sus platos Según los estudios Es probable Que esta técnica Sea contraproducente Porque a la larga Provoca un desagrado Por determinados alimentos Recompensar a tus hijos Por comer También es un enfoque Equivocado Ya que los estudios Han demostrado Que los niños Terminan rechazando Estos alimentos No involucrar a los niños En el proceso De cocción Según los nutricionistas Es importante Hacer que tus hijos Formen parte De todo el proceso De preparación De una comida Desde la compra De los ingredientes Hasta la creación Del plato completo Al hacerlo Es más probable Que los niños Quieran comer Estos alimentos saludables Esto es solo El inicio De todos los errores Que cometemos Los padres Al momento De alimentar A nuestros hijos No te pierdas La segunda parte Espero que haya prestado Mucha atención A esta nota Porque claro Normalmente se cometen Muchos errores Al momento de comer Con alimentos Que no les gustan O quizás Con temas Como puede ser Un salero Como puede ser El uso De una salsa Sobre todo Mayonesa O salsa de tomate Que pueden tener Mucho sodio Y los niños Ya se acostumbran Desde pequeños A que si tienen que comer Algo tiene que ser Con esta salsa Y las cantidades Uno como padre Pues tiene que enseñarles A comer Todo lo que hay Y yo creo que si hay momentos En los que ya descubres Que a tu hijo No le gusta algo Si ya descubres Que algo no le gusta Yo creo que tampoco Deberías obligarle Pero si deberías Experimentar Con otras preparaciones Con otras presentaciones Y si mismo no Mismo no Estoy totalmente de acuerdo Bueno aquí tengo a mi hija El día de hoy Me acompañó Rafa Acá al programa Y si como tu lo mencionas Martín es super importante Bueno varios de los consejos Que nosotros mencionábamos ahí Porque por supuesto Muchas veces como padres También cometemos muchos errores Al sobornar A nuestros hijos Porque les decimos Si comes toda la comida Después vas a tener tu postre O vas a tener tu chocolate O vas a tener tu dulce Entonces claro Nosotros les estamos Desde muy pequeños Metiendo en su cabecita Que lo que están comiendo No es rico Para nada No es bueno No es saludable No es como por un soborno Exactamente Para que después Premiarle sí Con algo que sí es rico Desde ahí nosotros Ya empezamos a cometer Ciertos errores Así que hablar con nuestros hijos Mencionar Conversar con ellos Sobre lo que les gusta Sobre lo que no les gusta A ver Rafa Cuéntame Di la verdad No solamente porque estoy aquí No te voy a hacer nada Después te lo juro No te voy a castigar Lo voy a hacer como Paolo Que le hacía quedar mal A la flaca en vivo A ver cuéntanos Rafa ¿A ti te gusta la comida saludable O no te gusta la comida saludable? Sí Sí te gusta ¿Qué te gusta de lo saludable Que yo te preparo? Las papas fritas Las papas fritas Es que a ver Es que lo que pasa Es que son papas fritas Pero no fritas Porque son hechas En el air fryer Entonces ella Obviamente las conoce Como papas fritas Son saludables Porque no tienen Nada de grasa Al momento de su preparación Por eso dice papas fritas Pero no son ¿Qué no te gusta ver De lo que yo te sé dar Si te digo Rafa esto es saludable Te comes ¿El tomate? No el tomate si te gusta ¿Qué de las ensaladas No te gusta? El brócoli El brócoli El brócoli si no le gusta Es bastante complicado Pero bueno Ahí está Sí vuelve y juega Lo que nosotros mencionábamos Hace un momento La importancia de darles De ciertas opciones Buscar la manera De que les guste Y si mismo mismo Ya no No obligarles Yo recuerdo Y si Yo no sé si Si les había comentado Alguna vez Que tenía una prima Que le obligaban a comer Pero de tal forma En que si le decían Y si vomitas Te comes La vomita O sea Es en realidad Ya terrible Les causas a los niños Yo creo que cierto trauma Al igual que a nosotros A ellos les gustan ciertos alimentos Y no les gustan otros Nosotros comemos unos alimentos Y otros no lo hacemos Yo sí Creo 100% Que hay que buscar la opción Pero si no le gusta No le gusta Y no le doy Y la tortura también De sentarnos a comer Y no quieren comer Y no te levantas de la mesa Hasta que termines A mí me pasaba eso Con una prima Que empezaba el almuerzo Y ya terminaba el almuerzo A las 6 de la tarde Y no te levantas Ella a veces pasa Y yo he escuchado Muchos especialistas Que decían Si su hijo no quiere comer A la hora del almuerzo No lo obligue Tarde o temprano Le va a dar hambre Hasta que después Ya le enseña los horarios Después ya aprende Pero Es cierto Al principio Yo era Ahí sí A ver no Es almuerzo Y hay que sentarnos A almorzar Pero hay veces Que ella sí me dice Ma Pero es que no tengo hambre O sea ahorita no tengo hambre Exacto Pienso igual Lo que tú mencionabas Kero Decía bueno Algún rato va a tener hambre Pero cuando me dice Tengo hambre Dame algún snack Le digo no Te comes lo que había De almuerzo Y bueno Ahí sí ya poco a poco Va adaptándose A los horarios Que eso es súper importante Ya sabes Ojo con eso Más adelante Tenemos Kero La segunda parte No se pierda La segunda parte Para no cometer Estos errores Al momento De cocinar Y que los niños Puedan disfrutar Los alimentos Manos a la obra Ahora le damos la bienvenida A nuestro especialista Giovanna Avila Qué gusto que nos acompañe En el día de hoy En este feriado Feriado de verano Donde el viento corre Espectacular En Quito A veces hasta bastantísimo Corre Donde podemos realizar Unas cometas espectaculares Bienvenida Y cuéntanos Qué materiales necesitamos Para realizarlas Hola Martín ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Mira Muy bien A ver Vamos a utilizar Primero estos Sixes Que puedes encontrar En muchos sitios De la ciudad ¿Verdad? Nada más que hay que Cogerlos con cuidado Porque al arrancarlos Te lastiman las manos Perfecto Los Sixes que son comunes Los podemos encontrar Si no pues pregunte A algún familiar Porque alguien En la familia Sabrá dónde Ajá Bueno Vamos con un poquito De la técnica antigua Vamos con tres Sixes Más o menos Qué tamaño estamos Para estos Sixes Si queremos la cometa Que vuele Podemos elegir Más grande Pero un tamaño ideal Pues sería Más o menos Viene a ser como Cuarenta y ocho Sí Cuarenta y ocho Hasta cincuenta Hasta Cuarenta hasta cincuenta Recuerde que entre Más grande la cometa Pues más va a tirar Así que si es que Este chiquito Va a ser para los pequeños Pues una cometa Un poco más manejable Unos cuarenta y ocho Centímetros Está perfecto Ajá Sí Esa es la idea Luego de esto Vamos a tomar A ver Martín Si tú nos ayudas Vamos a tomar la mitad Está ya por aquí La mitad de cuarenta y ocho Tenemos veinticuatro Como le ves aquí Aquí también tenemos la mitad Vas a pasar el alfiler Por los dos Para que queden exactamente Déjeme calzarle Déjeme calzarle Que esté rectito Porque después no me quiero jalar Yo Y ahí le paso Sin romper Sin romper Lo logré Ahora sí Entonces vamos a amarrar por un ladito Hacer un amarre Pero no de esos amarres Este es otro amarre Y de ahí vamos a pasar el tercero ¿Por qué? Porque tenemos que abrir Como te fijas Lo hacemos en cruz En cruz Mira Trajimos un poquito adelantado Por el tiempo Yo te tengo esto por acá Entonces claro Le comenzamos a hacer un amarre Con cualquier hilo Con cualquier piola Sí cualquier piola Ajá Eso es lo importante El amarre Luego de esto Vamos a amarrar el tercero Ahí le calculamos Eso le calculamos Igual a mitad Le pasamos por ahí Y entramos Y hacemos como una especie de asterisco Exactamente La idea es que Yo le tengo por acá Nos ayude Vamos 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 a sostener Eso es Y vamos a amarrar Vamos a pasar Les recuerda reforzar muy bien Con la piola La idea es que le quede así Mire como saca Exactamente Mire Carlitos Por acá Por acá Muévale Yo le encuadro Yo le encuadro Mire así tiene que quedar Así tiene que quedar Con un buen amarre Que no se safe El six es muy bueno Porque es muy ligero Realmente es uno personal Muy liviano Así es ¿Con qué más podemos hacer Si es que no lo encontramos? Mira También nos puede servir Si es que tú te fijas De esos palitos De Donde vienen los Los globos Estos que son plásticos Que nos ayudan también A hacer esto Yo le ayudo Yo le ayudo A ver Vamos a sostener bien Para pasar esto Cuidado que pinchas Porque Hay que tener Vamos a amarrar Muy bien Muy bien Muy bien Ya Esto lo puede realizar Con la familia Con los amigos Lo importante Es no solo volarla Sino realizarla Pues con los más pequeñitos De la casa Porque esos momentos De compartir Son Son únicos Además que es importante Que los niños sepan Como lo hacían antes Porque ahora Ya hay esas cometas Que ya vienen listas Ya están volando cometas Ahí en alguna aplicación Lo chévere es volarla Aprovechar los vientos De Quito Y todo Salir a conocer Salir a un parque En familia A volarla Yo le recomiendo El parque de Chimbía Porque tiene bastante espacio Para volar Y no se le va a topar Con ningún árbol O cable Después de que ya Hayamos ajustado bien esto Vamos a hacer Una A subir Con la piola Esto Aquí 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 Vamos enrollándola Aquí En un solo Sixel ¿Ya? En un solo Sixel Y aquí En esto Con cuidado Si me ayudas Haciendo un taje Pequeñito Pequeñito Por favor A ver Dios mío Yo no tengo De nada Para usar estilete Pero Por favor Bien chiquito ¿Ya? A ver Ahí Que entre la piola Es la idea No le puse seguro Por eso no me daban El estilete A mí Con cuidado No pongan el dedo Ahí debajo Es que no tengo No Creo que ahí Salió un poco bien Bueno Esa es la idea Vamos a pasar por aquí Amarrar aquí Y A medir El mismo tamaño Que va de aquí Acá Tiene que ir De aquí Acá Perfecto Esa es la idea ¿No? Para que quede Vamos a ir formando La estrella Como te fijas ahí Aquí yo ya tenía Cortado también Ahí le vamos cortando Ahí ya pasó Sí Aquí De ahí Vamos a medir otra vez De aquí Acá Y vamos a pasar A envolver aquí Y Medimos de aquí Acá Y que se acopla Y volvamos a poner Acá Ay Perfecto Ahí se fue Ahí se fue Por favor Mi querido gordito ¿Qué tal el uso Del estilete? Es un arma letalio Ya Este es acá Por Dios Ayúdenlo a Martín Harán con cuidado En casa amigos Harán con cuidado En casa Huambras Vuelen cometas No teléfonos Mira Ahora si tú nos ayudas Vas midiendo De aquí a acá Y de ahí al mismo Hasta acá Perfecto Yo lo tengo por aquí No sea como yo Y pide la ayuda A un adulto mayor En casa A que la ayude Por lo menos Al armar esto Ahí está Entonces medimos Medimos De aquí a acá Y esto va igualito Aquí Yo lo tengo Muy bien Entra aquí Y amarramos aquí ¿Ya? Ya se hace Volvemos a medir aquí Y de aquí Vamos acá Entonces la idea Pongámosle esto un ratito por acá Y ya mostremos este procedimiento Que está acá Que ya está Entonces ya le pasó por aquí Por todos estos ¿Dejamos algún excedente? O tal vez Sí La idea es que cuando terminamos Eso le ponemos después ¿Ya? El excedente Lo vamos a poner Después de un momento Vamos a coger el papel En este caso Hicimos con plástico Que va a ser primero Menos O sea Más liviano Más liviano Te va a ayudar a que A que vuele ¿Ya? Papel cometa También se podría usar En esto Papel Sí, aquí yo traje Para que ustedes vean Aquí ya viene la creatividad Pues de cada uno Papel cometa Le podemos hacer el un lado Le ponemos la estrella aquí ¿No? Le ponemos Más adelante No se pierda Que vamos a salir a volar Esta cometa Aprovechando que En los espacios Aquí tenemos áreas verdes Está el viento espectacular No hay mucho sol Pero bueno Lo vamos a divertir Al máximo Entonces Vamos a tomar esto Exactamente el tamaño Y vamos a coger Yo en este caso Traje silicón frío Para que los niños No tengan inconveniente En el caso de usar plástico No sirve En el caso de usar papel cometa También no sirve No sirve No sirve Perfecto El material Y siempre busca un material Delgado Pues porque la cometa va a volar Y necesitamos Que esté lo más liviana posible Ajá En este caso Vamos A cerrar A sellar Sí Muy bien Bueno Buena técnica para las cometas Que podemos hacer Como repetía Con los más pequeños de la casa Ahora si usted en casita No tiene que hacer Puede aprender a hacer cometas Junto a nosotros Y más tarde Ir a volar Las más tarde No se pierda Y continuamos Con este procedimiento Nosotros aquí Nos quedamos cerrando Esa cometa Armándola Y decorando Como nos gusta Y en breve Más adelante Vamos a volar Hágalo usted en casa Esto es Manos a la obra Para darle una idea Que también puede hacerlo Junto a los más pequeños Y después Después Vamos a volar Pero ahora Nos vamos De nuevo A lunes Para ver Cómo van esas cocadas ¿Qué tal? ¿Qué tal el estilete? Ni con cuchillo me ha visto ¿Cómo no? Con cuchillo Vamos a iniciar Mostrando las fotografías Por aquí nos cuentan Miren cómo está Atacames En realidad Está Está Sí, está terrible Esperamos que la gente También esté Cuidándose Que eso es Súper importante Ahí tenemos un video Muchísimas gracias A nuestra televidente Vamos a continuar Con más mi querido Carlitos Así que de ahí No me voy a mover Sí Tenemos aquí Lago Agrio Un buen día Miren ahí está La fotografía De Lago Agrio Qué belleza Por Dios Muchísimas gracias Por esos saludos Nosotros continuamos Con más A ver dónde estaban A ver Aquí está Tenemos también De Saruma Miren estas fotografías Que nos envían De Saruma Un abrazo muy grande A toda la gente de Saruma Qué maravilla Todas estas bendiciones Que tenemos en nuestro país Definitivamente Es un país maravilloso Ahí está Miren Miren qué bonito Soy Margarita Pozo Festejando Disfrutando Pasándola bastante bien Con la familia Muchísimas gracias Y con seguridad Con chaleco Con todo muy bien A disfrutar En nuestro lindo Ecuador Miren por acá También pasando lindo Aquí dicen Felices trabajando Muy bien También están igual Que nosotros Esa es la actitud Trabajando Trabajando Muy bien Nosotros continuamos Con más Por aquí tenemos más Miren qué belleza En la camita Descansando Disfrutando Desaboreando la mañana Gracias Yo quisiera estar así Las mismas Aquí nos mandan Un saludito Lé Querú Dice Muy buenos días Mis preciosos Cari, Martín y Esteban Mi feriado en casita Viendo su bello programa Junto a mi hija Y mis nietas Qué lindo Y con la mejor compañía Junto a su familia Y junto a nosotros Por supuesto Así es Por aquí tenemos Mi mamá está viendo Con los bizcochos Que le llevé ayer De callando Aquí es mensajito Dice buenos días Desde Babaoyo Presente El mejor programa Saboreando la mañana En este feriado Además Ahí está Más adelante Nosotros vamos a seguir Con saludos Dice hay un sitio A ver aquí Nos estaba contando En donde estaba Muy buenos días Estuvimos en el rancho Piedras Dice bueno A 15 minutos Del pueblo de Yoa Festejando el cumpleaños 79 de mi madrecita Olimpia Charro Muy bien Muchísimas gracias Más adelante Nosotros vamos a continuar Con más de sus saludos Gracias por estar En nuestra sintonía Para nosotros Un gusto Nos llena de muchísimo amor Quiero Yo salgo de aquí Me voy a papadacta Si alguien va allá Nos vemos por allá Y ahora nos va la foto Para tomar la fotito Pero yo se me voy corriendo Mira mira Y ahí siguen llegando Cualquier cantidad de fotografías Más que más adelante Nosotros vamos a seguirlas mostrando Muchísimas gracias Por su sintonía